Hola a todos Hola a todos Bueno, Emma os da la bienvenida también Bueno, pues hoy os traigo un vídeo en el que os quería enseñar un poquito la compra que he hecho en el Lidl realmente no es un supermercado al que yo vaya habitualmente, más que nada porque no tenemos ninguno en el barrio, así que no tengo posibilidad de ir más que para coger cuatro cosas entonces hoy hemos cogido el tranvía y nos hemos ido hasta allí y bueno, he visto que había bastantes novedades realmente no sé si son novedades solo para mí que voy poco o para vosotros también serán novedades pero bueno, yo os las enseño por si acaso no sé si os puedan interesar entonces tengo aquí el ticket bueno, ahora en Lidl tienen también una sección de productos bio que yo no sé si es desde hace mucho o qué, pero yo antes no lo había visto y ahora como podéis ver tienen un montón de productos bio todo esto solo es bio la verdad es que está bastante bien vale, por lo que veo tienen un montón de frutos rojos que están súper bien de precio encima vale, el cilantro también súper bien bueno, pues la sección de pan y de bollería que también está muy bien puedes coger pan y luego tienen aquí una máquina que te lo puedes cortar vale, esto también me parece que está súper bien aunque la máquina esta a mí me da un miedo del copo ahora le diremos que lo haga Gabri porque yo paso me da mucho miedo esto, eh Gabri ¿cuál quieres? ¿fi? ¿mi cha? ¿fi? ¿fi? sí bueno, aquí pone pago de palle pues mi cha cuidado, Emma cuidado mi cha ah, solo hay que hacer eso y ya está no es tan peligroso entonces ay, ay ay, ay ah, pues queda bien, ¿no? en sacridá, Emma en más, en sacridá Emma, cariño ¿no, Cridis? Emma va, besad a Lily, eh ya está es que esto tenía que ser más fácil seguro, eh la otra vez lo hicimos mal, papi no bueno, como siempre pues tenéis la sección del bazar lo que yo nunca encuentro nada en el bazar o sea, esto o vienes a primerísima hora de la mañana o justo yo siempre lo que quiero no lo encuentro pero bueno, quién sabe que lo mismo justo hoy lo encuentro ya veré bueno, la sección de pasta fresca del Lidl también está bastante bien, eh tienen un montón de surtidos y sale muy rica yo voy a coger hoy estos que no los he probado y os voy a probar a ver qué tal esto si no es nuevo yo no lo había visto nunca son como platos así preparados y veo que tienen así tipo asiático yo la verdad es que no lo había visto y creo que voy a probar alguno porque veo sobre todo que tienen aquí esto que me encanta vale, esto tampoco lo había visto nunca tienen como unas mini quiche Lorraine esto lo voy a probar hoy a ver qué tal lo que también está bastante bien de Lidl es todo el tema de pasta de hojaldre masa filo bueno, todo esto tienen también para pizza pasta brisa bueno, está bastante bien masa quebrada estos no los he probado nunca son como los de Mercadona y veo que valen más o menos lo mismo así que vamos a probar los de queso a ver qué tal toda la parte de panes y tal también me suele gustar bastante tienen bastante surtido y esto también sale bastante a cuenta toda la parte de harinas levaduras y cosas de repostería también está bastante bien de precio bueno, podéis ver esperar que se me ha desenfocado a ver si me enfoca ahora pues eso que os decía que toda esta parte de harinas levaduras y tal sale bastante bien incluso ahora veo que tienen sets como este para hacer cake pops tienen sprinkles han mejorado bastante está seco bueno, pues en Lidl también tienen un montón de galletas y cosas así dulces aunque a mí me gustaban mucho unas que tenían antes de arroz inflado que se llamaban nipón que dan como unos cuadraditos de arroz inflado recubiertos de chocolate con leche que ya no los he vuelto a encontrar en Lidl la verdad es que es una pena porque estaban súper bien bueno, los chocolates de Lidl también están súper bien además tienen un formato que es el formato de mini chocolatinas que si queréis hacer una fiesta infantil o lo que sea para dar como obsequio va bastante bien ahora no sé si las veo por aquí las quería enseñar pero es que las suelen tener en la línea de cajas normalmente pero pensaba que a lo mejor también las tenían por aquí pero vamos que en general sale muy bueno el chocolate es todo lo que son pues eso cuando hacen una semana especial por ejemplo la semana de Asia o lo que sea cuando pasa esa época si se les está a punto de caducar ponen como este sector así de ofertas y aquí puedes encontrar cosas que están bien de precio ¿vale? veis por ejemplo ahora tienen todo el preparado este de tempuras y todo esto de la semana asiática bastante bien bueno pues la sección de yogures también está bastante bien podéis encontrar queso batido mato que es un queso típico aquí catalán podéis encontrar el formato grande de los yogures griegos también tienen bueno tienen un montón de cositas así que vienen genial y por lo que veo tienen cosas también sin lactosa bueno y no puedo acabar este vídeo sin mostraros las cremas míticas y famosas de 100 a mi me va genial he utilizado tanto la de noche como la de día antiarrugas y a mi me ha salido super super bien vale 2,99 el tarrito y la verdad es que está muy bien las cosas que he probado así de cosmética también me han gustado esto si debe ser novedad o qué pero han puesto los pescados así como para cogerlos a granel yo esto no lo había visto en otros Lidl no sé si es solo de este pero en sección de congelado pescada está bastante bien de Lidl que tienen muchas bebidas energéticas a Gabriel le gustaban mucho durante una época ahora ya no las toma pero están muy ricas creo que también tienen el tema de frutas congeladas pero por lo que veo están más caras que en el mercado no así que en primer lugar hemos cogido este zumo de naranja que es natural está recién exprimido y es una botella de 750 mililitros y me ha costado 89 centimos si no me equivoco a ver sí 89 centimos entonces bueno no la hemos probado todavía porque acabamos de llegar pero bueno luego en la sección de panadería que está súper bien que os la enseñaré ahora en bueno ya la habréis visto porque creo que voy a meter primero lo que es el turbo en el super hemos cogido estas dos barras de pan que valían 15 centimos cada una así que nos han subido a 30 centimos las dos en esa misma sección del pan hemos cogido este pan que en realidad viene entero y lo que hemos hecho ha sido cortarlo con la máquina es un pan que se llama padalabia que es pan de la abuela y bueno lo hemos cortado así para poder hacer tostadas y tal luego de pan he cogido también estos palitos que son como los que cojo de de queso en Mercadona como he visto que allí también los tenían pues he cogido para probar son de estos así que tienen son palitos de estos planos de pan y tienen queso los tenían de pipas también integrales y tal luego he encontrado esto en la sección de frío donde tenían las verduras y las ensaladas he encontrado cilantro fresco y me ha parecido que estaba súper súper bien de precio costaba si no me equivoco voy a mirarlo por si acaso 69 céntimos el cilantro me ha parecido que estaba muy bien de precio comparado con lo que suelo ver yo en el súper del corte inglés que es donde hacemos la compra habitualmente o en el día y bueno pues para hacer palafels que así os podré subir la receta al canal pues lo he cogido luego en la sección de frío he encontrado también donde estaban las comidas preparadas el hojaldre la pasta brisa y todo esto he encontrado esto que yo creo que es una novedad porque yo ya os digo no lo había visto nunca son dos mini quiche Lorraine que por cierto os dejaré aquí abajo la receta para hacer mini quiche Lorraine caseras por si queréis y bueno como veis ya vienen hasta horneadas solo hace falta calentarlas y la verdad es que me ha parecido que estaban bien tenían buena pinta y estas me han costado 1,79 las dos mini quiche luego en esa misma sección es donde está la pasta fresca y la verdad es que a mi siempre me gusta mucho cuando hemos probado pasta fresca de ahí así que esta vez he cogido esta que pone que se llaman sake tini y son de crema de champiñones y trufa la verdad es que tenían muy buena pinta son dos raciones costaban 1,79 si no me equivoco esto es un poquito más caro lo que pasa es que la verdad es que salen bastante ricos y bueno lo he cogido por eso voy a mirar a ver que realmente haya costado esto ah si 1,79 pero bueno la verdad es que siempre sale muy rica de esta pasta fresca así que lo he cogido luego Gabri ha cogido este queso Gouda rallado y este ha costado 1,19 más o menos creo que está bien porque en el Mercadona no Gabri suelen costar 1,25 el queso así que bueno está bien queso rallado 1,19 ya os digo está bastante bien y bueno no lo he probado todavía pero deduzco que estará bueno y luego en la sección de así que tiene como ofertas de promociones pasadas y tal tenían cosas todavía de la semana de Asia y he encontrado estas bolsitas de sésamo que me han parecido tiradas de precio para la cantidad que viene vienen 50 gramos en cada una he cogido este sésamo que pone que es sésamo natural y es como negro y este otro sésamo que pone que está sin cáscara y estos me han costado cada uno 49 céntimos cada uno o sea 49 y 49 así que genial y luego ya para terminar en la sección de bazar he encontrado estos rotuladores para hacer lettering que la verdad es que me hace mucha ilusión intentarlo porque a mí me encanta dibujar y escribir pero bueno desde que estoy enferma con las manos tengo muy poca fuerza y he perdido bastante bastante destreza pero bueno estaban tan bien de precio que digo lo cojo y voy a ver si lo puedo intentar costaban 5,99 y vienen 24 la verdad es que están súper bien porque estos de lettering suelen ser bastante caros suelen costar un euro yo me compré uno en aliexpress y ya me costó un euro o sea que 24 unidades y todos los colores variados pues me ha parecido genial y luego también le hemos cogido un regalito a Emma que no os lo puedo enseñar porque está jugando ahora con él pero era una linterna del rayo McQueen con con cabezales intercambiables que tengo aquí la caja no es que se pueda ver muy bien pero no sé si se verá bien aquí en pantalla a ver si consigo que lo enfoque veis que es como una linterna y tiene unos cabezales intercambiables y entonces lo enfocas a la pared y puedes ver pues las figuras de los personajes y le ha encantado y esto ha costado 4,99 la linterna así que súper bien y nada y esto ha sido toda la compra que hemos hecho en Lidl al final ha subido todo 21,98 a ver si me enfoca el ticket y muy bien así que nada pues si este tipo de vídeos os gustan y queréis que os vaya enseñando otros supermercados aquí abajo en la cajita de información os dejaré el vídeo que hice de Mercadona de mis imprescindibles de Mercadona y también os dejaré el de la compra de Aldi y el tour por el supermercado Aldi si hay algún supermercado que os guste y queréis que os lo muestre pues me lo decís en comentarios y yo voy y os lo enseño bueno y recordad bueno he cogido la Lili porque si no no se callaba recordad que si os ha gustado el vídeo le podéis dar like que me ayudáis un montón os podéis suscribir con el botoncito que hay aquí abajo de color rojo activáis la campanita para que os avise cuando suba un vídeo y podéis compartirlo también hasta la próxima y guys adiós 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 Gracias.